Yo le digo que no sé, porque no he hablado con ella de esa decisión. Yo he hablado con ella de que iba a convocar esta reunión hoy aquí y no he hablado con ella de cuál es esa decisión. Yo, hasta donde yo sé, que fue lo que ella me dijo el jueves, es que no ha dimitido, que no ha dimitido, que es lo que se estaba diciendo el jueves que había hecho. No ha dimitido. Yo no sé cuál es el tiempo, pero yo creo que no va a tardar mucho en que se produzca esa decisión. No, no la sé. No la sé y yo creo que además es una cuestión que le compete a ella y que yo respetaré cualquier decisión que ella tome y yo creo que todo el Partido Popular del País Vasco también la respetaremos. Lo dije en su momento y ya se estaba tomando unos días de reflexión y yo respeto perfectamente que haya personas que se tomen esos días de reflexión fundamentalmente porque la situación que se ha vivido ha sido una situación complicada, una situación difícil y yo respeto que se tomen esos días de reflexión. Pues muchísimas gracias. Gracias.